Y cierro con esto, porque no quiero ser lo extensivo, nos tenemos que despedir. Siempre recuerdo desde el primer mensaje de algún chico o alguna chica a lo largo del país que me dijeron, Diana, si vos pudiste, yo puedo. Y hoy hay muchos chicos y chicas que están estudiando cualquier carrera que elijan. Si yo pude, todos pueden hacer. Con esfuerzo, estudio y sacrificio se puede lograr. Gracias. No quiero ser la primera conductora trans de un noticiero, pero me tocó en la historia, para que el día de mañana ya no sea noticia y sea algo totalmente naturalizado. Muchísimas gracias. Llegamos al final de Noticiero Central y nos vemos pronto. Muchas, muchas gracias.